UROC NÓMER 27 María, hoy es jueves. ¿Te acuerdas de nuestra cita mañana? ¿Ya es el fin de semana? ¡El tiempo vuela! Sí, y quiero ir contigo a este restaurante nuevo en el centro de la ciudad. ¡Ah, no! Lo siento, no puedo. Mañana estoy muy ocupada. ¡Súhóñichetver! Escucha y repite. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Jueves четver. Jueves. Ves. 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 Jue. 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 Jueves. Jueves. ¡Súhóñichetver! Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. 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 Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves y mañana es viernes. No me gustan los lunes, pero me gustan los viernes. No me gustan los lunes, pero me gustan los viernes. ¿Qué planes tienes para el jueves? ¿Qué planes tienes para el jueves? Voy a trabajar. Voy a trabajar. Voy a trabajar el miércoles, el jueves y el viernes. Voy a trabajar el miércoles, el jueves y el viernes. Estoy muy ocupada. Estoy muy ocupada. Sí, voy a trabajar toda la semana. Sí, voy a trabajar toda la semana. ¿Qué planes tienes para esta semana? ¿Qué planes tienes para esta semana? U me no tengo planes para esta semana. No tengo planes para esta semana. No tengo planes para esta semana. ¿Tienes algunos planes? ¿Tienes algunos planes? Vibach, ya no puedo esta semana. Lo siento, esta semana no puedo. Lo siento, esta semana no puedo. Me necesito ir a la trabajo. Tengo que ir al trabajo. Tengo que ir al trabajo. Desgraciadamente, tengo que ir a la trabajo. ¿Qué planes tienes para el jueves? ¿Qué planes tienes para el jueves? Yo no tengo planes para el jueves? No tengo planes para el jueves. Yo planeo ir a la trabajo. El lunes planeo ir al trabajo. El lunes planeo ir al trabajo. No me gustan los lunes Es triste Estoy triste No estés triste No estés triste ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Es triste lo que dices? Es triste lo que dices ¿Qué te parece el martes por la tarde? ¿Qué te parece el martes por la tarde? Juan dice ¿Te acuerdas de nuestra cita mañana? ¿Ti pamiętas de nuestra mañana? Escucha y repite Acordarse ¿Pamíatate? Acordarse 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 Nuestro 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 Nue Nue Stra 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 Nuestro Sita Sita Zústríte Sita Ta 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 Sita Quedar Zústríte Quedar Tí vje oznáyomivse z viznacenjam oficínojí zústríči Reunión Mi Vícora Quedar Cuando Hablamos Pro Neofícíno Drujnú Zústríč ¿Te Pamiętas Pro Nášu Závstras Zústríč? ¿Te acuerdas De nuestra Cita mañana? ¿Te acuerdas De nuestra Cita mañana? U Mene Závtra Zústríč Tengo Una Cita mañana Tengo Una Cita Mañana ¿S Kim U Tebe Závtra Zústríč? ¿Con Quien Tienes La Cita Mañana? ¿Con Quien Tienes La Cita Mañana? Závtra U Mene Zústríč Z Báť Kame Mañana Tengo Una Cita Con Mis Padres Mañana Tengo Una Cita Con Mis Padres Závtra Ya Zústríč Č Mojimi Druzime Mañana Quedo 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 Mis Amigus Mañana Quedo Con Mis Amigus U Tienes 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 Cita Mañana Tienes Una Cita Mañana Tak Tak Ya Závra Sí Estoy Ocupada Sí Estoy Ocupada María Zapituje Ya es el fin de semana El tiempo vuela Vrza 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 Semana Mana Mana Semana Fin de semana Vrza 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 Ya Es el fin De semana Ya Es el fin De semana Ne Mózo Dóchecate Se Vrza No me Puedo Esperar Para el Fin De Semana No me Puedo Esperar Para el Fin De Semana Piatnice ¿Ce Vrza 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 El Vrza Ya Es el Fin De Semana El Viernes Ya Es el Fin De Semana Tak Ne Mózo Dóchecate Se Piatnice Si No Me Puedo Esperar Para el Viernes Si No Me Puedo Esperar Para el Viernes El Tiempo Vuela Escucha Y Repite Ale Cey Chas Let El Tiempo Vuela El Tiempo Vuela Ela 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 Vue 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 Vuela 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 Ale Cey Chas Let El Tiempo Vuela El Tiempo Vuela Vrza Vechidní Ale Cey Chas Let Ya Es El Fin De Semana El Tiempo Vuela 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 Ya Es El Fin De Semana El Tiempo Vuela Zara Zara Zisata Noche Ale Chas Let Son Las Diez De La Noche El Tiempo Vuela Son Las Diez De La Noche El Tiempo Vuela Juan Juan Quiero ir contigo a este restaurante nuevo en el centro de la ciudad A este restaurante nuevo Do Cogo Novogo Restorano Escucha y repite Restaurante Nuevo 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 Yo quiero ir contigo a este restaurante nuevo en el centro de la ciudad ¿Conoces este restaurante nuevo? ¿Conoces este restaurante nuevo? ¿Conoces este restaurante nuevo? Compré un vestido nuevo ¿Ce te gusta un vestido nuevo? ¿Te gusta mi vestido nuevo? ¿Te gusta mi vestido nuevo? ¿Vona nueva? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? Oh, no, perdón, no puedo. Ya mañana estoy muy ocupada. Ay, no, lo siento, no puedo. Mañana estoy muy ocupada. Escucha la conversación. ¿Qué vamos a hacer? El sábado podemos ir al restaurante y luego a la fiesta de mi amiga. ¿A qué hora? A las nueve de la tarde. Vale, ¿y el domingo? ¿Por qué no vamos a la playa? Muy bien. Escucha otra vez. Lo siento, Juan, me he olvidado de nuestra cita. ¿Qué te parece un fin de semana juntos? ¿Qué vamos a hacer? El sábado podemos ir al restaurante y luego a la fiesta de mi amiga. ¿A qué hora? A las nueve de la tarde. Vale, ¿y el domingo? ¿Por qué no vamos a la playa? Muy bien. Женка говорит. Lo siento, Juan, me he olvidado de nuestra cita. Pereproshu, Juan, ya забыla de nuestra cita. Escucha y repite. Olvidar. Zabute. Olvidar. Dar. 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 Vidar. Vidar. Olvi. Olvi. Olvidar. Olvidar. Pereproshu, Juan, ya забыla de nuestra cita. Lo siento, Juan, me he olvidado de nuestra cita. La jale, ya забыla. Na jale, ya забываю. Desgraciadamente, he olvidado. Desgraciadamente, he olvidado. Me he olvidado. Ya de hecho, забыla. Me he olvidado de algo. Me he olvidado de algo. Me he olvidado de algo. ¿Qué te parece que te parece un fin de semana juntos? ¿Qué te parece? 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 Pare, parecer, parecer Fin de semana juntos Spilni vahidni Juntos Razum Tos 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 Juntos ¿Qué te parece un fin de semana juntos? ¿Qué te parece un fin de semana juntos? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece un fin de semana juntos? Pidemo tudi razem Vamos allí juntos Vamos allí juntos ¿Qué te parece un fin de semana juntos? ¿Qué te parece un fin de semana juntos? Dí algo, por favor Dí algo, por favor ¿Por qué no vamos al restaurante el viernes? ¿Por qué no vamos al restaurante el viernes? ¿Qué te parece un fin de semana juntos? Méní treba irte a la trabajo en el viernes El lunes tengo que ir al trabajo El lunes planeo ir al trabajo El lunes planeo ir al trabajo ¿Qué piensas del martes por la tarde? ¿Qué piensas del martes por la tarde? Yo estoy ocupado el lunes y el martes ¿Qué te parece un fin de semana juntos? ¿Qué haces el miércoles? ¿Qué haces el miércoles? Usar duyei du una roboto El miércoles voy al trabajo El miércoles voy al trabajo Yo preído через 13 minutos Vengo en 13 minutos Vengo en 13 minutos Mi autobús viene en 10 minutos Mi autobús viene en 10 minutos Usar du humanes añaches culinarii El miércoles tengo clases de cocina El miércoles tengo clases de cocina ¿Qué tipo de clases? ¿Qué tipo de clases? Yo leo cocinar Me gusta cocinar Me gusta cocinar María El sábado podemos ir al restaurante y luego a la fiesta de mi amiga El sábado El sábado podemos ir al restaurante El sábado 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 Saba, sábado, sábado. El sábado podemos ir al restaurante. El sábado podemos ir al restaurante. El sábado podemos ir a este nuevo restaurante americano. El sábado podemos ir a este nuevo restaurante americano. Hoy es sábado y el fin de semana. Hoy es sábado y es fin de semana. En el sábado vamos juntos al restaurante. Y luego a la fiesta de mi amiga. Y luego a la fiesta de mi amiga. Y luego. Apuachim. Y luego. Luego. Go. 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 Lue. 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 Luego. Luego. Fiesta de mi amiga. Vecirca podro. Fiesta de mi amiga. Fiesta. Vecirca. Fiesta. Ta. 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 Fiesta. 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 Na vecirco tomu je i podro. A la fiesta de mi amiga. Fiesta. A la fiesta de mi amiga. Te choc'es priyte na moyo vecirco. Quieres venir a mi fiesta? Quieres venir a mi fiesta? Ta. Tak. Priyedo o vosmi. Si. Vendré a las ocho. Si. Vendré a las ocho. Te choc'es priyte na veciednik na excursiu. Quieres ir de viaje el fin de semana? Quieres ir de viaje el fin de semana? Choc'es priyte na vecirco na vajidnik. Quieres ir a una fiesta el fin de semana? Quieres ir a una fiesta el fin de semana? ¿A qué hora? A las nueve de la tarde. O deviate y vecher. A las nueve de la tarde. A las nueve de la tarde. Vale. ¿Y el domingo? Dobre. ¿A v nedílu? Domingo. Nedíla. Domingo. Go. 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 Ingo. 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 Mingo. Domi. Domi. Domingo. Domingo. Dobre. ¿A v nedílu? Vale. ¿Y el domingo? Vale. ¿Y el domingo? Ya ne mozo v nedílu. El domingo no puedo. El domingo no puedo. Subota y nedíla se vajidni. El sábado y el domingo son el fin de semana. El sábado y el domingo son el fin de semana. Nedíla se kinecte tížnia. El domingo es el fin de la semana. El domingo es el fin de la semana. ¿Por qué no vamos a la playa? Muy bien. ¿Por qué no vamos a la playa? Može pídemo na pliáš. ¿Por qué no vamos a la playa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pídemo na pliáš v nedílu. Vámonos a la playa el domingo. Vámonos a la playa el domingo. Vámonos a la playa el domingo. Vámonos a la playa. Acordarse Zústrich Cita Fin de semana Fin de semana El tiempo vuela El tiempo vuela Nuevo Olvidar Olvidar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Juntos Razón Juntos Domingo Domingo Luego Luego Fiesta Vecirca Fiesta Kinec Uroco Número 27 Uroco Número 27 Escucha La conversación María Hoy es jueves ¿Te acuerdas de nuestra cita mañana? ¿Ya es el fin de semana? El tiempo vuela Sí Sí Y quiero ir contigo a este restaurante nuevo en el centro de la ciudad Ah, no Lo siento No puedo Mañana estoy muy ocupada Escucha otra vez María Hoy es jueves ¿Te acuerdas de nuestra cita mañana? ¿Ya es el fin de semana? El tiempo vuela Sí Y quiero ir contigo a este restaurante nuevo en el centro de la ciudad Ah, no Lo siento No puedo Mañana estoy muy ocupada Escucha y repite Hoy es jueves Hoy es jueves 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 Vez 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 Jue 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 Jueves 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 Hoy es jueves y mañana es viernes Hoy es jueves y mañana es viernes No me gustan los días No me gustan los lunes, pero me gustan los viernes ¿Qué planes tienes para el jueves? ¿Qué planes tienes para el jueves? Voy a trabajar Voy a trabajar Voy a trabajar el miércoles, el jueves y el viernes Voy a trabajar el miércoles, el jueves y el viernes Te duja zaynata Estoy muy ocupada Estoy muy ocupada Sí, voy a trabajar el miércoles, el jueves y el jueves ¿Qué planes tienes para esta semana? ¿Qué planes tienes para esta semana? No tengo planes para esta semana No tengo planes para esta semana No tengo planes para esta semana Tengo planes para esta semana Tengo planes para esta semana ¿Tienes algunos planes? ¿Tienes algunos planes? ¿Tienes algunos planes? Lo siento, esta semana no puedo Lo siento, esta semana no puedo Tengo que ir al trabajo Tengo que ir al trabajo Tengo que ir al trabajo ¿Qué planes para esta semana? ¿Qué planes tienes para el lunes? ¿Qué planes tienes para el lunes? Usted no tiene planes para el lunes No tengo planes para el lunes No tengo planes para el lunes Yo planую en el lunes Yo planую en el lunes Y ir al trabajo El lunes planeo ir al trabajo El lunes planeo ir al trabajo No tengo planes para el lunes No tengo planes para el lunes No me gustan los lunes No me gustan los lunes No me gustan los lunes Me gustan los lunes Me gustan los lunes Me gustan los lunes Estoy triste Estoy triste Estoy triste Estoy triste No estés triste No estés triste No estés triste ¿Tú sumuyes? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Te sumo ¿Qué te parece el martes por la tarde? ¿Qué te parece el martes por la tarde? ¿Qué te parece el martes por la tarde? Juan dice ¿Te acuerdas de nuestra cita mañana? ¿Tú recuerdas de nuestra cita mañana? ¿Tú recuerdas de nuestra cita mañana? Escucha y repite Acordarse Pamiętate Dar 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 Cordar Cordar Acco Acor 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 Acordarse Nuestro Nashi Nuestro Nue 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 Estra 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 Nuestro Cita Zustrich Cita 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 Citar 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 ¿Tienes una cita mañana? Sí, estoy ocupada. María pregunta. ¿Ya es el fin de semana? El tiempo vuela. ¿Verdad los días? Fin de semana. ¿Tobto qué es el fin de semana? Fin. 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 De... 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 Semana. Mana. Mana. Semana. Fin de semana. ¿Ya es el fin de semana? ¿Ya es el fin de semana? ¿Ya es el fin de semana? No me puedo esperar para el fin de semana. ¿Piatnice? ¿Ceo ya es el fin de semana? ¿El viernes ya es el fin de semana? No me puedo esperar para el viernes. No me puedo esperar para el viernes. El tiempo vuela. Escucha y repite. Ale este tiempo vuela. El tiempo vuela. Es el tiempo vuela. El tiempo vuela. Ella. Ella. Vue. 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 Ale cei czas leteć. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Ya es el fin de semana. El tiempo vuela. Ya es el fin de semana. El tiempo vuela. Zaras desata noche. Ale czas leteć. Son las diez de la noche. El tiempo vuela. Son las diez de la noche. El tiempo vuela. Juan Jovorich. Quiero ir contigo a este restaurante nuevo en el centro de la ciudad. A este restaurante nuevo. Dochojo novojo restauran. Escucha y repite. Restaurante nuevo. Nuevo y restauran. Nuevo. 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 Evo. Nue. Nue. Nuevo. Yo. Quiero ir contigo a este restaurante nuevo en el centro de la ciudad. Quiero ir contigo a este restaurante nuevo en el centro de la ciudad. ¿Tú conoces este restaurante nuevo? ¿Tú conoces este restaurante nuevo? Ya купила nuevo sucño. Compré un vestido nuevo. Compré un vestido nuevo. ¿Te gusta mi vestido nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? Oh, no, sorry, no puedo. Ya mañana estoy muy ocupada. Ay, no, lo siento, no puedo. Mañana estoy muy ocupada. María забó la invitación y ahora quiere compensar la situación. Escucha lo que dijo la mujer y cómo se reúne Juan. Escucha la conversación. Lo siento, Juan, me he olvidado de nuestra cita. ¿Qué te parece un fin de semana juntos? ¿Qué vamos a hacer? El sábado podemos ir al restaurante y luego a la fiesta de mi amiga. ¿A qué hora? A las nueve de la tarde. Vale, ¿y el domingo? ¿Por qué no vamos a la playa? Muy bien. Escucha otra vez. Lo siento, Juan, me he olvidado de nuestra cita. ¿Qué te parece un fin de semana juntos? ¿Qué vamos a hacer? El sábado podemos ir al restaurante y luego a la fiesta de mi amiga. ¿A qué hora? A las nueve de la tarde. Vale, ¿y el domingo? ¿Por qué no vamos a la playa? Muy bien. La mujer dice Lo siento, Juan, me he olvidado de nuestra cita. Disculpe, Juan, ya забыla de nuestra cita. Escucha y repite. Olvidar. Zabute. Olvidar. Dar. 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 Vidar. Vidar. Olvidar. 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 Pereprocho, Juan, ya забыla de nuestra cita. Lo siento, Juan, me he olvidado de nuestra cita. Lo siento, Juan, me he olvidado de nuestra cita. La jale, ya забыla de nuestra cita. Desgraciadamente, he olvidado. Desgraciadamente, he olvidado. Me he olvidado de algo. Me he olvidado de algo. Me he olvidado de algo. Escucha y repite. ¿Qué te parece un fin de semana juntos? ¿Qué te parece? ¿Qué te decías sobre? ¿Doslívamente? ¿Cómo te parece? Parece 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 Ser Ser